Música Estamos muy agradecidos con el gobierno, estamos muy agradecidos con las mamis que han hecho esta cruzada que todas estas cosas nos pasan mucho, también hacemos un llamado a la población para que nos sigan colaborando porque somos la compañía que está a su servicio en cualquier llamado, en cualquier emergencia estamos ahí más que ahora nos sentimos muy contentos y ya tenemos una nueva ambulancia después de mucho tiempo solamente ahora invitar a toda la comunidad de Cartabio a la convocatoria que se está realizando a partir de 15 años hasta los 30 las personas nos pueden inscribir mediante nuestro Facebook compañía de bomberos Cartabio o venir a acercarse acá a nuestra compañía para ser parte de nosotros Muchas gracias a todos ustedes, prensa, a los mamis y solamente esperar que esto siga continuando y crecer esa compañía Gracias Prensa, a los señores de la cruzada, a los rojos, a los que se funda a las tigmas al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Cartabio Entonces la muestra de esfuerzo, toda la comunidad que se puso de pie para traer la paridad a la compañía de bomberos La escasez es mucho, creo que la única forma de convivir es ponernos todos de pie. Felicidades también por la llegada, por la gestión de la compañía bombero, por la ambulancia, que ha sido un tema muy necesario para la compañía bombero. Agradecer y creo que se pueda hacer trabajar de forma conjunta con la compañía bombero, igual con toda la comunidad. Es la única forma de lograr y alcanzar los objetivos y de trabajar de forma conjunta. Muchas gracias. La cruzada se organizó, o sea, empezamos a trabajar con un grupo de padres de niños, de la escuelita de bomberos. Eso se inició. Entonces, ahí íbamos viendo todas nuestras actividades, qué es lo que íbamos a hacer. Entonces, viendo que se necesitaban manos para apoyar esta cruzada, entonces decidimos invitar a toda la población que se nos una, a los jóvenes. Entonces, desde ahí ya se invitó a jóvenes para hacer la cruzada que se llegó a hacer a cabo el mes de julio. Desde el mes de julio que se hizo la cruzada, que se obtuvo el monto de 9.086 soles, con 0.3 céntimos, se ha ido trabajando continuamente con el señor comandante otiniano. Hemos ido comprando, claro que no ha sido una compra del todo, sino ha sido una compra poco a poco, pausada, porque ha sido cosas que son revisadas médicas y eso se pide de otro sitio. Entonces, se ha ido comprando poco a poco, por ejemplo, se ha ido bien. ¿Por qué se hizo esa compra así? ¿Por qué? Porque había compras que, por ejemplo, había necesidad de, por el momento teníamos ya una relación presupuestada para una compra. Entonces, como íbamos surgiendo las emergencias, las necesidades, íbamos comprando. Conforme iban surgiendo las emergencias, íbamos comprando, ya sea baterías, ya sea pitones. El monto es cerca de mil soles, pero ya se han hecho las compras con todo este dinero todavía. Sí, ya el dinero ya se, ya, o sea, ya solventamos todo el dinero, ya está invertido en estas compras. Lo que sí acá nos falta, por lo que se ve poquito, es un pitón, que el pitón sí nos va a costar, sino que está guardado, porque la emergencia que ustedes mismos han visto, que ha venido y no ha habido tiempo de que saque esa cosa, que está guardada, baja llave. ¿Qué sería, este, si iba a haber otra próxima actividad también, donde va a requerir apoyo de la colectividad? Sí, este, ojalá se pueda hacer otra y la población nos pueda volver a apoyar para volver a hacer otra actividad. En beneficio de los bomberos, ¿no? Como ustedes ven, hay mucha emergencia, muchas necesidades acá. Entonces, queremos poco a poco más ir, de repente, agrupándonos un poquito más o unirnos, porque sí, sí, siempre queremos trabajar para el beneficio de los bomberos, ¿no? Ya queda el agradecimiento, ¿no?, por parte de ustedes, a toda la población. Sí, más bien, este, doy gracias a todos, a todas las instituciones, a todas las autoridades, al alcalde de Ascope, al señor John Vargas, que nos apoyó también, al señor Genaro Vázquez, a las escuelas, sí, este, a la señora Liliana Escobar, que también nos apoyó, también estuvo acá, sí. Y también a todas las escuelas, hasta los mismos niños, porque los niños fueron, que fuimos a recolectar de escuela en escuela, a toda la población de Cartabio, muchísimas gracias por su apoyo. Y agradecer por todo esto, que acá está su, acá está lo obtenido de su esfuerzo, de todos ellos también, por su apoyo. Y le pedir a todos que sigan apoyando a los bomberos, y mil gracias. ¡Que viva la prensa! ¡Que viva la prensa! La prensa también estuvo siempre de nuestro lado. También un aplauso para todos ellos. ¡Muchas gracias, presidente Pérez, y de nuestros montajes! ¡No ha sido posible traer esta unidad a todos nosotros! ¡Que viva la prensa! ¡Gracias por todos!